hola yo soy Lidia de recetas Lidia hoy prepararé un picadillo mexicano me acompañan en un sartén he puesto aceite de olivo y cebolla una vez que la cebolla esté que tenga un color así como un cafecito doradita le vamos a agregar lo que es la carne molida aquí es el momento de echarle los condimentos yo le echaré consomé de tomate sal de ajo pimienta molida le pondré unas gotas de salsa magui revolvemos le pondremos un poquito de menudo mix solamente lo que agarras con tu dedo así espolvoreas para la salsa vamos a ocupar cebolla tomate un puré cilantro ajo y yo aquí agregué un poquito de consomé de tomate sal de ajo y pimienta un poquitito nomás vamos a poner la cebolla lo que es el tomate lo que es el tomate lo que es el puré lo que es el puré cilantro cilantro ajo y los condimentos ahora sí lo llevamos a moler yo tuve que moler un poquito ahorita porque no me cabía aquí le agregaré mitad de chile de serrano pues yo porque tengo hoyitos y le pondré unas papas le volvemos le volvemos tapamos dejamos un ratito nomás para que las papas se ablanden agregaré aceitunas sin hueso ahora sí es hora de ponerle nuestra salsa de tomate revolvemos aquí tengo chícharos y tengo zanahoria le vamos a poner le volvemos le volvemos voy a agregar chile verde y le damos vuelta le damos vuelta el picadillo ya ha quedado listo super delicioso se los recomiendo que lo hagan en sus casas en tu cara vamos a ver que te van a dejar los 3 los 3 2 los 3 los 4 los 3 los 3 los 3 Gracias.